El príncipe azul, el príncipe Charming, al mismo bosque, seguido de su ayudante. Peter, Carmelita, Brown, ¿pero por qué hemos venido hasta el bosque, señor? Por lo que te he dicho mil veces, Peter, necesito alejarme de todo. No, 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 no. No. Es un amor que durará por siempre Es un amor que no tiene pasado No, 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 no Don't let me down Don't let me down Ustedes son la persona como a la que he conocido en mi vida ¡Muy bien! La ancianita se quita la capa y descubre a la madrita Mary Con un vestido azotante Pues si se me sienta La ancianita que hay en el bosque Es nada más y nada menos que Con la madrina Mary Cuando me encuentro en problemas Don't you mother Mary Tiene a mí para hacer que se me cumpla un deseo Susurrándome Palabras sabias Lea en ti Y no ha venido sola mi niña ¡He venido con mi banda! Tengo que reconocer que si eres una banda roquera ¡Mam! ¡Somos un huracán! Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera ¡Mam! ¡Mam! Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Tengo que reconocer que si eres una banda roquera Whisper, verso, wisdom, to anything. ¡Tengo todo el mundo y su cuenta, Mami! 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 ¡No, no, 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 no!